El microscopio. Tamaño y biología. El ojo humano no puede ver objetos más pequeños que 0,1 milímetros. El descubrimiento del microscopio ha permitido conocer con todo detalle la célula y sus estructuras. Gracias al microscopio óptico podemos observar seres de sólo 0,2 micras y con el microscopio electrónico partículas de tan sólo 0,2 nanómetros. El microscopio. El microscopio es un instrumento óptico que amplifica la imagen de los objetos. Existen dos tipos básicos, los microscopios ópticos y los electrónicos, que pueden ser de transmisión y de barrido. Características de un microscopio óptico. El microscopio óptico utiliza la luz blanca para iluminar los elementos que se quieren observar. Utiliza lentes ópticas. Su límite es de resolución de 200 nanómetros. Las preparaciones que se observan bajo este microscopio pueden estar vivas, fijadas y teñidas. Componentes de un microscopio óptico. Ocular. Objetivos. Platina. Tornillo de enfoque micrométrico. Ocular. Fuente de luz. Pie. Características de un microscopio electrónico de transmisión. El microscopio electrónico de transmisión utiliza un haz de electrones en lugar de la luz para iluminar los elementos que se quieren observar. La imagen formada por los electrones absorbidos se recoge en una placa fluorescente o en una pantalla. Las lentes que utiliza son electromagnéticas. El material observado debe ser muy fino para permitir el paso de los electrones. Su límite de resolución es de 2 nanómetros. Componentes de un microscopio de transmisión. Componentes de un microscopio de transmisión. Cable de alta tensión. Cilindro y filamento emisor. Condensador. Objetivo. Lente intermedia. Proyector. Pantalla fluorescente. Placa fotográfica. Bomba de vacío. Características de un microscopio electrónico de barrido. El microscopio electrónico de barrido utiliza un haz de electrones en lugar de la luz para iluminar los elementos que se quieren observar. La imagen se forma sólo con los electrones que barren la preparación. Por eso no se necesitan cortes finos. Las lentes que utilizan son electromagnéticas. El material observado debe ser fijado y teñido con iones de metales pesados. Su límite de resolución es de 2 nanómetros. Componentes de un microscopio electrónico de barrido. Cable de alta tensión. Cilindro y filamento emisor. Condensador. Objetivo. Bobina de barrido. Portaobjetos. Bomba de vacío. Pantalla de televisión. Pantalla de vidas. Centro de cilindro. Pantalla de acción. Pantalla de acción. Pantalla de acción. Pantalla de acción. Cabeza.